¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias animes. Bienvenidos, pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar acerca sobre el manga, Kamikaki no Sekaino, Kamisama, Katsuyo, confirma su adaptación al anime. El comunicado de prensa confirmó que el manga escrito ilustrado por Ayoi Akashiro, tendrá una adaptación al anime. El comunicado incluye 7 imágenes promocionales que muestran a la diosa Mitama, con distintas expresiones fanciales. Pero no confirmó los detalles de producción, ni la fecha de estreno programada. Y ahora cambiemos de noticias, vamos a ver acerca sobre el anime que se llama Sekai Densun Legend of Mana. Ten the art Vista Revele un nuevo avance. Pero obviamente no vamos a poner el avance porque no va a caer copyright. En el sitio oficial para el anime, la adaptación al videojuego y se publicó el primer video promocional del proyecto. El video confirmó que el estreno está programado para este año, pero no se mencionó una fecha en específico. El videojuego obtuvo unas grandes ventas, vendiendo más de 4.300 copias en su primera semana de lanzamiento y más de 7 millones a finales de 1999. Las críticas fueron menos positivas que las de los juegos anteriores de la serie. ¿Y tú qué opinas acerca de este videojuego? Gracias. Gracias.